ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho así es seguimos aquí en el programa de los desvelados saludos especiales a todos ustedes gracias por dejarnos acompañarles recuerden que esta noche es nuestra las líneas telefónicas siguen abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana cero uno ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete así es a través de tu dinero facebook nos localiza bajo los desvelados Víctor Camacho tenemos al señor Víctor Calderón vamos a saludarlo Víctor Tocayo que tal muy buenas noches bienvenido al programa de los velados ¿Cómo te encuentras? Bien bien buenas buenas noches mucho gusto en saludarlos y mucho igual de antes mucho su programa. Ah no pues muchas gracias este Tocayo por escucharnos ¿De dónde nos llamas? ¿En qué parte? Pues yo vivo aquí en Tultitlán Estado de México. Ah perfecto. Aquí tiene su casa. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Soy operador de trailers. Ándale. Entonces. De hecho este bueno. Sí. Sí, no te escucho, te escucho. Sí, de hecho este relato que bueno esto que me sucedió pues me pasó este yo trabajo la ruta México Tijuana. Ah esa ruta. Wow. ¿Cuánto tiempo te avientas de de México a Tijuana? Pues ya nos dan tiempo este hacemos cuarenta y ocho horas de ida y son cuarenta y ocho horas de regreso de un trancazo se lo echó. Pero ¿Qué? Pero ¿Qué no? Nada más pueden manejar ocho horas y descansar? No, aquí no. Aquí en México no es como allá en Estados Unidos. Anda. Aquí es le dan a uno una cita. Ajá. Y tiene uno que cumplir cuando muchos son cincuenta horas a Tijuana. O sea dos dos días sin parar. Dos días sí. En la torre. Sin pararle. Híjole. Entonces ya ¿Cuánto tiempo llevas en esa ruta? Veinte años tengo la ruta México Tijuana. Entonces ya ya te lo sabes de memoria ¿No? Pues casi. Casi sí de memoria. Pues hay 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 lugares muy interesantes en ese en esos caminos pasas por la Rumorosa, pasas por Sonoyita, pasas por este pues ahí la zona Yaqui también, el pueblo Yaqui. Sí, lo que es el Pinacate. Sí, sí, sí. Y muchas cosas, muchos lugares muy interesantes. Pues platícanos aquí, ¿Qué te ha sucedido interesante por aquellos rumbos? Pues esto me pasó en el 2012. Ajá. Más o menos como por el mes de septiembre. Ok. Este yo venía vamos y venimos livianos. Este yo salí de Tijuana en la tarde. Ajá. Entonces a veces San Luis Río Colorado que serían las once de la noche más o menos. Ok. Hay un tramo de San Luis Río Colorado, bueno casi toda esa carretera ya pues corre toda el toda la frontera con Estados Unidos. Sí. Este, iba yo, venía yo, este, sobre esa carretera y pues me pongo todavía en el sacado de onda. No, no, a ver. Este, salí de San Luis Río Colorado y desde ahí de la salida de San Luis Río Ok. Cuando agarré la recta, pues viene uno a 95 kilómetros por hora. Sí. A mi izquierda, o sea, del lado de donde viene con la frontera con Estados Unidos. Sí. Este, veo una luz amarilla. Sí. Pero como muchas veces se reflejan de las casitas que están lejos se reflejan en el cristal de tu lado de tu lado izquierdo. Sí. Bajo el cristal y sigo viendo la luz amarilla. O sea, que no era reflejo. No, no era reflejo. Ajá. Hazme cuenta que como que seguí un 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 manual porque reducí mi libertad. Ajá. Este, apagué el radio porque lo puse el muting en el radio. Ok. Porque lo segundo que pensé es que era un helicóptero. Ya venían a los helicópteros de la Borgas. Sí, 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 el famoso zancudo. Yo dije que era un helicóptero. Ajá. Pues tampoco. Era una luz en forma de de ovalar. Ajá. Amarillo pero intenso. Casi rojo. Ajá. Y yo venía a 95 kilómetros por hora y venía a un lado mío. ¿Qué será? Venía como a 20 metros de distancia de donde yo venía. Pues lo traías pegado entonces. Sí, un poquito. No adelante si lo veía por el vidrio lateral, pero un poquito, no exactamente directamente, pero un poquito el ángulo adelante de mí. Ajá. Sí, de más o menos de, pues qué te podré decir, más o menos del tamaño de un de un helicóptero, de cuenta. Ok. Pero no era un helicóptero y su luz no alumbraba, no, no se reflejaba en el piso ni ni para ningún lado. Ajá. Entonces esto arroja dos bolas por la parte de abajo. Ajá. Dos, esas sí eran esféricas y del mismo color, más chicas. Sí. Salen de la parte de abajo y se desaparece. Ajá. Y este, y este aparato se desaparece también. Y yo lo busco a la distancia. Ajá. Este, dije, bueno, pues ya, ¿para dónde se fue? Se apagó así de repente y y saco la cabeza, lo busco y no, 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 nada. Ajá. Ajá. Y este, y sí, y no, no sé en qué momento lo volví a ver, no sé en qué tiempo pasó, lo vuelvo a ver, vuelve a hacer la misma operación de dos, dos, ahí sí ya me dio, ya, no sé, yo en los, tengo treinta años manejando de carretera. Ajá. Nunca he visto ni fantasmas, ni aparecidas, nada, nada, nada. Ajá. Yo no, yo no soy de esas personas. Ajá. Pero sí me preocupó mucho esa segunda vez y arrojó otra vez dos, dos. Esferas. Dos esferas por abajo. Pero lo que no me explica es que iba a la misma velocidad, que yo, yo iba a noventa, noventa y cinco kilómetros, por aquello permitido. Sí. Y él se iba al igual que yo. Bueno, ya después de las dos esferas, se apagó. Otra vez. Ajá, sí. Y como ya después de esto, como a seis kilómetros ya se veían las luces de la fitosanitaria y el retén de los soldados. Ajá. Y se empieza a soltar un, no sé si te ha tocado ver un, una tormenta de, de arena. De arena. Ajá. Sí. De repente de la nada se soltó una tormenta de arena, desde que ves pasar con molas la arena en la carretera. Sí. Y llego a la fitosanitaria, apenas bajo el video me asomo y ya le reporto que tú, porque ahí tienes que reportar qué traes. Sí. Y ya dice, ¿qué traes? Opa. Y ya, este, y le pregunto, le digo, oye, desde aquí ahora está esta tormenta de arena. Dice, no, no, dice, tiene como ni cinco minutos que empezó. Sás. Y dije, ya, no, ya, ya. Adelantito como a cuatro kilómetros de ahí hay un restaurante que se llama El César. Dije, bueno, de ahí ya me paro a dormir, a cenar y ya me quedo y ya no me muevo de ahí. Ajá. Y llego, me paro atrás, veo dos trailers que me habían rebasado justo atrás en el pueblo San Luis de Río Colorado, me rebasaron. Y, y, y me bajo para dirigirme al restaurante con la intención de preguntarle si habían visto lo que yo había visto, porque ellos iban mucho muy adelante que yo. Ajá. Pero no veo a los operadores y me meten al restaurante. Ya cené y todo y me fui a acostarme, dormía. Al otro día en la mañana escucho patrullas. Hmm. Y, 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 van y, y, bueno, me enderezo y veo patrullas adelante. Sí. Tú sabes, se había muerto el cuatriz de que de un paro cardíaco, el trailero que estaba delante de mí. No sé si coincide, pero ya me sugestioné bastante ya con todo eso. Wow. Entonces murió el, el trailero que estaba ahí en un lado tuyo. Adelante. Bueno, en el otro trailer. Ajá, me paré atrás de ellos y el señor que adelantito de mí amaneció muerto. Exacto. Y ya después ya llegó el forense y todo. Estaba una cosa muy, muy rara. O sea, que fueron muchas, muchas coincidencias, ¿No? De repente. Muchas coincidencias. Sí, fíjate que, que después de eso, llegué, bueno, llego a México, platico lo que me sucedió. Espérame, espérame un segundito, déjame hacer la pausa y ahorita nos sigues comentando qué fue lo que pasó con esta experiencia de, de Víctor, el tocayo trailero en el programa de los desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En los desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Así es, continuamos aquí en el programa de los desvelados. Salud especiales a todos ustedes. Gracias por dejarnos acompañarles. Les recordamos que las líneas siguen abiertas. Es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la República Mexicana cero un ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete. Continuamos con el señor Víctor. Está con nosotros vía telefónica. Víctor, ¿Estás ahí? Víctor, ¿Estás ahí? Ahora sí. 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 Perfecto. Oye, entonces, este, pasó eso, se muere el otro trailero y y que vas de regreso a México y les cuentas la experiencia. Ajá. Ya llego a México, les platico, todo mundo se rió de mí. Ya ves. De que qué me había tomado y ya sabes. Ajá. Cómo venía y todo eso. Bueno, cargo otra vez para Tijuana y ahí voy para Tijuana. Otra vez. Ajá, sí. Y ya oscureciendo ahí en, antes de llegar a Irapuato, me apedrean el trailer. Ajá. ¿Pero cómo? Me apedrean el trailer. Este. Pero, ¿Cómo? O sea, en el camino tú ibas, tú ibas manejando y te apedrearon. Ajá, iba yo manejando, sí. Iba yo manejando ya terminando el auto, ya para terminar la autopista. Ajá. Me apedrean el trailer y pega una piedra en el para, casi en, en mi cara, pero fíjate, ningún vídeo me cayó en la cara. Me pegaron como cuatro vídeos en los brazos. Ajá. Y pues me empezó a sangrar, ¿no? Donde se enterra, pero ni uno en, y casi, para unos centímetros casi de la cara y ni un vídeo me pegó una, bueno, ya. Ajá. Seguí ya esa noche, ya me quedé a dormir por ahí adelantito y ya me seguí. A la tercera noche, en Guasave, Sonora, me, bueno, esto lo reporté a la línea, ¿no? Pues me apedrean el trailer para que supieran, ¿no? Para lo del, para abrirse estrellada y todo. Ajá. En Guasave, ¿qué te puedo decir? Como a las veinte horas de que me sucedió eso, me vuelven a apedrear el trailer. ¿Otra vez? Sí, es increíble de no creerse. Ajá. Yo me lo reporté al seguro porque es increíble. Nadie me iba a creer que me apedrean el camión dos veces en un solo viaje. Me vuelven a apedrear, le pega al par, pues el parabriso ya está roto. Me pega en la cara, bueno, ya. Hice ese viaje. Ajá. Ya como quiera. Ya llegué, me cambiaron el parabriso en México y ahí voy otra vez. Ajá. Me paro a descansar un poquito porque pues le di sin parar de aquí a Toclán, Jalisco. Está como a sesenta, setenta kilómetros antes de llegar a Guadalajara por la barca. Sí. Me orillo, toco mi, checo mi camión y todo y que me llegan unos tipos armados y me roban el camión con toda mi mercancía y jamás apareció ese camión. No sé. A mí no un camión, pero de ahí, de que vi este objeto. Ajá. Este plasma que hasta después supe que era un plasma. Ajá. Me pasaron cosas realmente increíbles que en treinta años nunca me había pasado nada. Híjole. O sea que ahí te dio tu bienvenida el ovni con todo lo que te iba a pasar más adelante. Sí. Y me atreví a llamarte porque he escuchado tantos relatos. El año pasado escuché de unos traileros que te, un trailero que te habló que hasta que tú, hasta tú le dijiste que caminaba del, de la frontera con México de aquel lado y vio algo. Ajá. Ajá. Y cosas así parecido. Pues de ahí, de ahí de San Luis también nos llamó otro desvelado, pero, pero él traía como un camión de revistas y traía otro compañero y él dice que iba saliendo de San Luis Río Colorado y cuando menos se dio cuenta ya había llegado a Culiacán. A poco. Y que no había pasado más que cuarenta y cinco minutos, algo así. Y y dice pues cómo puede ser eso, ¿no? Porque dice no, yo me paré ahí en San Luis Río Colorado en una tienda, mi compañero se metió a dormir, yo compré una soda y este y cigarros pues para ir ahí pasándola, ¿no? Entonces este dice cuando de repente no recuerdo qué fue lo que sucedió, pero cuando se dio cuenta reaccionó y estaba enfrente como ya le faltaba poco para llegar a una caseta y menciona que eran las casetas que estaban antes de llegar a Culiacán, no sé si recuerdo bien eso, y y dice cuando yo llegué a la caseta pregunté dónde estaba y dice no, pues ya estás aquí y dice no, pues no puede ser si apenas salí de de San Luis. Entonces no sé cuánto se haga manejando de ahí hasta allá y él se la aventó en cuarenta y cinco minutos. No, pues es casi más de un día de camino o un día de caminos imparables. Imagínate, entonces dice pues es que es imposible, dice yo traía el recibo todavía de la tienda de San Luis que me dieron el recibo de la del refresco y la y la y el cigarro y los cigarros y este y checo la hora con con el ahí en la caseta y pues era había pasado menos de una hora y te digo son son historias no que dice uno bueno pues será cierto pues hasta que uno no le pase realmente no. Pues sí, no, y en ese tramo también a mi hermano hace muchos años hace como quince años nos paramos de decir esto porque no, no me entiendo, no me acuerdo bien, bien qué experiencia había tenido, pero yo dije estás loco, pero sí pasan muchas cosas. Extrañas. Muchas cosas raras. Sí, no, ahí en ahí en Sonohita, el este el cerro del Pinacate, el volcán del Pinacate, hay muchos avistamientos, hay muchas historias muy interesantes de esa carretera acá que va a Puerto Peñasco, en fin, son son lugares que la gente pues ha reportado mucho situaciones muy semejantes a lo que tú acabas de mencionar. Sí, se siente como otra, otra vibra, otra, otro estado de. Sí. Sí, sí, no, 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 es es una atmósfera distinta la la que hay ahí. Así es, Vic, pues qué bueno que nos eches un telefonazo y y pues digo ojalá que ya no te vuelva a suceder otra cosa extraña, pero si llegas pasar, pues nos echas un grito, ¿no? Está bueno, ok. No, no, no. No, esperemos que ya no. No, no, pues que hay que. No, esperemos que ver algo así pues es, es muy sorprendente. Claro. Pero pues que le pase. No, 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 es una sugestión mía de que las cosas que se vinieron sucediendo después. Pero para la otra, ojalá que cargues una camarita y ya por lo menos sacas video de algo, ¿no? Sí, sí, pero también en ese momento vienes agarrando el volante. Viene uno de que no se ve uno salido, es que se ha enterado algo. Claro. Y y y pues sí, para agarrar una cámara, sí, le chiste uno, traigo la cámara ahí, pues lista casi. Pues ve practicando por cualquier cosa y ya la tengas a la mano, ¿qué tal si por ahí se te aparece la llorona que no no la has visto? No. No, tengo 30 años y no aparecido, y se han parado de resonar, oiga, ¿por qué se quedó a dormir aquí? ¿Cómo no lo espantaron? No, no, es que aquí se estrelló un coche y el señor perdió la cabeza y se aparece. Yo duermo bien a gusto. Y así me han parado los compañeros de lugares que me quedo dormido, ay yo no te quedas aquí, no, ni no ya ves, bueno, pues que bueno que tengas sueños placenteros pues Víctor, un abrazo, te agradezco mucho por compartir tu experiencia y salud a todos los traileros y cualquier cosa pues nos llamas ¿no? Igual, muchas gracias, muchas gracias no, al contrario, al contrario Víctor, te agradezco mucho por estar con nosotros en esta noche y compartir la experiencia con todos nuestros desvelados bueno, las líneas telefónicas siguen abiertas cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la República Mexicana, libre de costo cero un ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete, ¿Usted le ha sucedido algo extraño o raro? Pues echemos un telefonazo, así como Víctor y su experiencia con esta esfera, veinte metros de él, imagínense ustedes, y luego soltar dos esferas luminosas, pues ni pa' dónde correr, ¿no? ¿Qué pasó? No, ni para dónde manejar, porque para dónde te haces, ¿no? Estás a medio del desierto, imagínense ustedes, o sea, son carreteras que están solas fíjate que a veces es lo que digo yo, o les da celos o les molesta mucha gente que maneja durante muchos años y luego dicen, es que a mí nunca me ha pasado eso no existe, no es cierto pues sí, pero si no te pasó a ti no quiere decir que a otras personas no les no les suceda, entonces sí es bien bien interesante. Bueno, nos escribe Charles Mejía de Gaulier y me manda una fotografía de de las famosas chemtrails dice, es en París ándale bueno, pues muchas gracias allá que también en Francia por allá nos están voy a hacer París esquina con Londres ahí en la colonia Roma no sé, le enviamos un saludo muy especial ay y este pero pues de donde sea la fotografía se ve padre es una forma de X con los famosos chemtrails vamos rapidísimo a la pausa regresamos con más del programa de los desvelados Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos no te vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!